Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Michael White Toilet, este personaje es de una serie muy famosa de los Estados Unidos que se llama Breaking Bad, no sé si ustedes la han escuchado, pongan en los comentarios si ustedes saben sobre esta serie, han escuchado. Y nosotros vamos a empezar a hacer las cejas, este es el Toilet que descubre a los que vean los Cameraman, que activa las alarmas del laboratorio o de los Esquidito. Entonces estamos haciéndole las cejas, terminamos entonces con los ojos y está al lado del otro actor, del otro protagonista de esta serie, creo que se llama la serie Jesse Pinkman, algo así. Es como este, que es el protagonista, que creo que es como un profesor, y el otro que es como un estudiante, y entre los dos crean una droga y se vuelven millonarios. Listo, tenemos los ojos, luego continuamos con la nariz. Yo la verdad la serie no la vi, pero si conozco un poco de la serie, dice que es un profesor, el estudiante y el profesor que crean una droga como sintética y se vuelven millonarios. Y al final pues son, creo que son capturados. Listo, tengo la nariz, ahora Vamos a hacerle, tiene una barba en torno a un candado. Fue como un homenaje que me imagino que Daho Boon le hizo a estos personajes, seguramente a Daho Boon le gusta mucho esta serie. Y les hizo este, este pequeño homenaje en su, en uno de los capítulos, en el Toilet 68, la segunda parte. Listo, ahora vamos a hacerle algunas líneas de expresión, algunas arrugas, aquí los ojos. Y comenten si quieren que hagan al otro personaje, a Jesse Pinkman. El que tiene un pasamontañas que está al lado de la, las arrugas de la frente. Y este personaje es, es calvo. Vamos a hacer una línea curva. Listo, continuamos con las orejas. Ya desde el Toilet 68, hicimos otros personajes, como al nuevo Toilet Científico. Al Hacker Cameraman. Y al Toilet Soldador. Esto lo hacemos el cuello. Y él tiene unos lentes, unas gafas. Entonces vamos a hacer aquí, unas gafas muy grandes. Y another. Y suena. Y suena. Un poco se las hizo. Vedrantes. Vamos a continuar entonces con el inodoro, como siempre hacemos primero el aro. Otro personaje más para nuestra gran colección de los esqueletos, más de 200 videos van a encontrar en la lista de reproducción que se las dejo al final de este dibujo. Listo la base, y vamos con la tapa del inodoro, el tanque, y la palanca para vaciar el baño. Listo, ahora lo que vamos a hacer es unos recipientes que tiene, me imagino que unos químicos con los que prepara la droga. Vamos a hacer aquí una cuchilla, como una garra, agarrando el recipiente. Y lo unimos al tanque. Y aquí le vamos a hacer unas garras, las garras características que tiene algunos escribido y la unimos aquí al inodoro, y en la otra garra superior también hacemos otro recipiente. y listo, y se me agarra. Y listo, y se me agarra. y le hacemos otras garras aquí en la parte inferior que es como lo poco que se alcanza a ver en la imagen la imagen se ve muy muy pequeña así que es muy difícil ver exactamente como es listo, hemos llegado al momento del marcador, como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo, luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con el lápiz y empezamos a pintar i feel nauseous, believe me, never had a lot of s**t come easy had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me, and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning, are the things you gotta work for, believe me take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the f**king hours, it takes to get some power don't be f**king sour, take a cold shower, scream until you're louder work until you're prouder, and f**k all the doubters, they're just f**k downers i swear to god, they don't let me down, i always fought just to wear the crown i'm f**ked off at these f**king clowns, hoover, rob, Todd, they deserve an ounce it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now, i won't stop till i wear the crown i'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems man, it's hard to be seen, when everybody wants to be king yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free so show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f**king swing do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? i swear to god, they don't let me down, i always fought just to wear the crown i'm f**ked off at these f**king clowns, hoover, rob, Todd, they deserve an ounce it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now, i won't stop till i wear the crown i won't stop till i wear the crown i won't stop till i wear the crown Listo, amigos, hemos terminado con Michael White De la serie Breaking Bad De los Skiddy Toilet De Toilet 68, la segunda parte Y les muestro este Que es el Titan Cameraman 2.0 El fan-made Del multiverse De Don Studio Y este Funko Dark Speaker Man Mi segundo canal Digo Pablo Funko Vayan y se suscriben El Alarmaman O Reloadman También de Del multiverse Y el Outgrade Cameraman Con destapacaños Cuando tenía la tecnología Del glitch toilet Bueno, digo, amigos Si les gustan todos estos dibujos Como siempre Ya saben qué hacer Darle un gran like Un gran me gusta Suscribirse al canal Y compartir este video Con todos sus amigos Acá les dejo la colección Con todos los dibujos De los Skiddy Toilet Más de 200 videos Y por acá les dejo un video Que es como dibujar Al Alarmaman Se los recomiendo Nos vemos en el próximo video Bye, amigos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!